¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues otra sesión más. Hablaremos de seguridad. Hablaremos de seguridad, como digo, pues para las personas con experiencia. Personas que me gusta referirme, pues, a aquellos que ya vais cogiendo una edad. Y, bueno, pues, en sesiones anteriores hemos hablado de algo tan sencillo como los falsos instaladores de servicio. Aquellas personas que, bueno, pues fingen ser instaladores, acuden a la vivienda y que normalmente, pues, están, pues, conchabados con otras personas para cometer algún tipo de fechoría en el hogar y, sobre todo, como digo, a personas de una determinada edad. Hoy vamos a hablar de, bueno, algo que hay que tener en cuenta, sobre todo en los finales de mes. Aquellos momentos donde, bueno, pues, algunos todavía tienen esa manía de sacar grandes cantidades de dinero cuando cobran su paga. Eso hay que eliminarlo por completo. Hay que coger y pensar, pues, el dinero va a estar mucho más seguro en la sucursal bancaria más que en nuestra vivienda. Nuestra vivienda que, bueno, pues, puede ser escenario de algún tipo de robo, de algún tipo de hurto y que, bueno, pues, como por ejemplo, eso que he comentado, los falsos instaladores de servicio aprovechen para llevarse su motín y que, bueno, pues, nos deje sin ningún tipo de dinero que tengamos guardado debajo de la losa, debajo del colchón, como se dice coloquialmente. En lo que se refiere a ir a la sucursal bancaria, sobre todo, pues, aquellas personas que cobran su paga y que tienen esa manía, podría decir, de sacar esa grande cantidad de dinero para repartirlo entre hijos, cumpleaños, santos, algún tipo de evento especial, bueno, pues, yo animo a que no se haga. Y si se tiene que ir a sacar dinero simplemente porque, bueno, pues, se quiere obtener de ese efectivo para mantenerse hasta final de mes, para realizar las compras que habitualmente se hacen, bueno, pues, lo primero yo creo que es ir acompañado de una persona, pues, algún familiar, algún conocido, alguien que nos dé esa garantía de seguridad y que, bueno, pues, en caso de sufrir algún tipo de ataque, algún tipo de atraco, que, bueno, pues, estemos acompañados y que ayuntemos un poco más a los delincuentes. Hay que tener en cuenta que ya muchas veces no hay que centrarse en lo que es el hecho delictivo del robo o del atraco, sino que, bueno, pues, simplemente por salvar esa cuantía de dinero, que a lo mejor son 200, 300 euros y que normalmente, pues, son personas que eligen a sus víctimas por su indefensión, porque van solas y porque, bueno, va a ser más fácil escapar a la hora de quitarle el dinero. Hay que tener en cuenta otro tipo de aspectos, como puedan ser, pues, el sufrir lesiones, el sufrir algún tipo de rotura, simplemente, pues, por el hecho de intentar ir a por el atracador, simplemente por el hecho de sufrir algún tipo de caída, algún tipo de tropiezo, y ese tipo de lesiones ya van a ir de por vida. Cuando se coge una determinada edad, pues, seguramente, pues, tendréis en cuenta para ser difíciles de actuar por parte de los médicos, entonces, pues, bueno, pues, para evitar esas situaciones hay que irse a lo que es la prevención de la seguridad. Otra de las acciones que siempre, bueno, recomiendo es ir a una sucursal bancaria de confianza donde, bueno, pues, nos vayan a informar bien de todo tipo de operaciones financieras, económicas, y también, bueno, pues, nunca olvidar otras recomendaciones, sobre todo, pues, si sentimos que alguien nos está siguiendo, alguien que, alguna persona sospechosa a la hora no de entrar a las sucursales bancarias, sino de sacar dinero a través del cajero, bueno, pues, desistir y sacar dinero más adelante, o también, bueno, evitar zonas oscuras, o determinadas horas o lugares donde no haya gente. Va a ser más difícil que el ladrón, pues, nos robe si hay, no estoy hablando de grandes aglomeraciones, sino, pues, lugares donde alguien nos pueda ayudar o pueda llamar rápidamente a la policía. Y también, bueno, pues, si tenemos la mala suerte de ser atracados, de sufrir algún robo, que adelanto, son pocos los casos en los que ocurre este tipo de circunstancias, pero que lamentablemente siguen ocurriendo en pleno siglo XXI, bueno, pues, importante quedarse con todas las descripciones que podamos tener del atracador, pues, bien sea aspecto físico, bien sea, pues, el tema de alguna matrícula de un vehículo, hacia qué dirección han ido, bueno, pues, cualquier dato siempre va a ser bueno en el caso, como digo, que seamos víctimas de un atraco, y, bueno, pues, rápidamente llamar a los números de emergencia, al 112-092-091, para, bueno, pues, en este caso, actuar rápidamente y intentar localizar al ladrón lo antes posible. Como digo, pues, espero que estos consejos sirvan para, bueno, pues, tener una vida más segura, para tener, pues, ningún tipo de problema en nuestro día a día, y, nada, como siempre, pues, cualquier problema, cualquier duda, lo que he dicho antes, siempre tenéis a vuestra disposición la policía y todos los servicios de emergencia. Gracias. Gracias.